del contexto COVID. Y los guantes desechables que cada vez que uno va a ir a otra área o se contaminan con sangre o fluido, uno debe desecharlos siguiendo la forma de quitárselos y botarlos en la vacuna. Existe el concepto de universalidad, que es súper importante porque si esto fuera siempre, siempre respetado, los riesgos de contagio serían mínimos. Y este concepto de universalidad nos habla, que asumimos que todo paciente que nosotros atendamos en la consulta clínica puede ser portador de algún agente infeccioso. Entonces las medidas de seguridad son universales, usadas en todos los pacientes. Principalmente porque también nos enfrentamos, aparte de la hepatitis B, a todo lo que es el VIH. Que en el fondo ni la persona que estamos atendiendo puede saber que es portadora. Por lo tanto las normas son universales y así sabemos que siempre, perdón, mi gato votó algo, que si siempre cumplimos todas las normas universalmente con todos los pacientes podemos asumir que siempre vamos a estar protegiendo, no tanto nosotros como los pacientes. Las barreras de protección son las que antes ya les nombré, el gorro, la pechera, la mascarilla, los lentes protectoras o las láminas faciales que ya se usaban antes. Para los dentistas más que nada porque están expuestos a las salpicaduras, a estos aerosoles que generan las piezas de mano, las medidas de eliminación. Nosotros contamos con contenedores de cortopunzante, contenedores de todo lo que genere fluido, los algodones que van con sangre, todo lo que esté contaminado debe ser eliminado aparte, no en la basura común. Eso como protección de las personas que manipulan la basura y como protección del medio ambiente. Después una empresa retira todo lo que son estos contenedores que están almacenados de la sala real y esa empresa se preocupa de acuerdo a las normativas de eliminarlo de la forma correcta. Parte del autocuidado es saber tener todas las precauciones cuando manipulamos los cortopunzantes. Nosotros manipulamos las cartúes que están cargadas con agujas y tenemos que quitar esa aguja antes de desechar la cartúl y tenemos que hacerlo con otro elemento, con un alicate, ojalá, y tratar de manipular lo menos posible y tener mucho autocuidado ahí porque cuando nosotros nos hacemos alguna herida, nos cortamos, después todo eso requiere de todo un protocolo de seguimiento para descartar que nos hayamos contagiado de agua. Dentro de las áreas clínicas que nosotros contamos allá en el servicio, tenemos delimitadas como normativas las áreas. Ya está la área administrativa, que es donde tenemos todo lo que es ficha, anotamos, hacemos los presupuestos, está el teléfono también, todo lo que es de papel, que está ahí, en el área limpia, donde guardamos todo lo que nosotros vamos a utilizar durante el día. Ya todo lo que es el material especulizado, los materiales dentales, y es la zona donde preparamos los materiales dentales que el domicilista va a ocupar para la atención del paciente. Y contamos con un área sucia, que está aparte, dentro de la misma clínica, en donde manejamos un contenedor que tiene líquido enzimático, donde ahí se sumerge todo el material, que es utilizado el material que se esteriliza, no el que se deshecha, y es un contenedor plástico con tapa. Y el material tiene que quedar cubierto por ese líquido para que el detergente enzimático actúe y haga su parte dentro del proceso de que después sigue la esterilización, el lavado. Y en esa área sucia está el contenedor de cortopunzantes también. En esta parte donde delimito las áreas, aparece lo que es contaminación cruzada. Por ejemplo, acá se puede ver en la imagen donde aparece el sillón dental y una parte del área administrativa. Como para ejemplificar, la saliva como es, no se ve a menos que llegue algún resto de sangre. Uno puede tener las manos mojadas y si con esos guantes vas y tocas la parte administrativa, la manilla de la puerta, o te acercas la luz, todo lo que se toque ya queda contaminado. Por eso es súper importante explicar que en esa parte las atenciones dentales cuentan con un tiempo que ya está establecido, como las acciones propiamente tales. Pero entre un paciente y otro es súper importante que nosotros, las asistentes, contemos con un tiempo prudente entre paciente y paciente, que eso por el momento no exige. Yo creo que ahora con el COVID van a venir muchísimos cambios con respecto a eso. Porque entre paciente y paciente nosotros tenemos que tener el tiempo necesario, primero que nada para eliminar todo lo que ya ocupamos. Segundo, no podemos ir a abrir la puerta, no podemos contestar el teléfono. Si fuese así, cada vez que vamos a cambiar de actividad de lo que estamos haciendo, tenemos que retirarnos los guantes, lavarnos las manos, y ahí recién podemos abrir la puerta. Pero volver a lavarnos las manos con la pala de los guantes y seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces, entre paciente y paciente, necesitamos un tiempo prudente establecido para poder cumplir con todas las normas que se nos piden. De lo contrario, es muy difícil poder cumplirlas porque necesitamos desinfectar como aparece ahí en la imagen. Todo lo que haya podido en el sillón dental haber sido tomado donde pueda quedar ahí algo de rastro de los microorganismos que pueden tener infecciones consigo. Y dentro de esa normativa, para que ustedes que son compañeros, pero también son pacientes, nosotros tratamos de cumplir a cabalidad todo dentro del área dental. Tenemos nuestras áreas delimitadas y se desinfecta con DAN, que es una desinfección de alto nivel, con el alcohol. Todas esas partes, las manillas, la superficie, al empezar en la mañana, uno tiene que hacer una desinfección de las superficies lisas, sí o sí, antes de empezar el día, antes de bajar el equipamiento de instrumental. Y entre paciente y paciente, se debiera realizar siempre una desinfección de todo lo que pueda haber sido tocado, o incluso, como mucho se está hablando ahora con lo del COVID, con las turbinas y las piezas de mano, se generan unos aerosoles que, queramos o no, no los vemos, pero igual llegan a diferentes partes de la infraestructura de la clínica. Por lo tanto, ahora, como les va a explicar después a Alexandra, hay normativas que se han integrado con lo del COVID, pero yo creo que se van a establecer por un tiempo prolongado en lo que es odontología. Para la odontología, lo del COVID ha sido devastador en cierto punto, porque son muchos los cambios, porque la atención conlleva ese spray con las esporas contaminadas, de lo que tanto no, le tenemos miedo, de lo que no tenemos que proteger, nosotros en la parte odontológica estamos dispuestos a eso siempre. Y más que nada ahí, el dentista, los dentistas tienen ahí un riesgo gigante, porque trabajan directo a la cara de los pacientes, por lo tanto, las normas de bioseguridad y los EPP para los dentistas y las asistentes que trabajemos con ellos van a pasar a ser una parte fundamental dentro de la atención. Ahora, Alexandra les va a hablar de... Ahí hay una imagen de la persona EPP que usábamos antes, aparece la bata, el gorro, todo desechable, ¿cierto? Quizás antes se estaba usando mucho usar gorros de género, estampado, y ahora eso ya... Adiós. Desechable. Ahí viene lo de bioseguridad en tiempos de COVID. Ya. Muchas gracias, Muriel. Yo soy Alexandra Luna, técnico dental del Centro de Salud de Los ACH. Ahora vamos a ver la bioseguridad en tiempos de COVID. Veremos en esta parte de la presentación las precauciones que se deben tomar en la atención odontológica, que son las precauciones estándar y las precauciones, las EPP, que son el equipo de protección personal. Debemos siempre adherirnos a las precauciones estándar. las precauciones estándar es lo mínimo a lo mínimo a lo que... la mínima práctica que se debemos... que debemos llevar a cabo para prevenir infecciones. las precauciones estándar son la higiene de mano, el uso de EPP, que son el equipo de protección personal, la higiene respiratoria, la seguridad para objetos cortocunzantes, la práctica de inyecciones seguras, equipo de instrumentos estériles, superficies ambientales limpias y desinfectadas. se deben implementar en las precauciones de contacto o se pueden incluir como la ubicación del paciente, la ventilación adecuada del espacio, en este caso en la ventilación adecuada del box dental, la protección respiratoria que se refiere a la mascarilla N95 y posponer los tratamientos electivos, sí o sí. El uso de mascarilla quirúrgica y de protección ocular es súper importante al momento de que se haga un procedimiento que genere salpicaduras de sangre o fluidos corporales. Así podemos proteger la mucosa de los ojos, la nariz y la boca. Cámbiame la oreja. La mascarilla es de uso personal y es una mascarilla por paciente, o sea, eso es sí o sí, tiene que ser bajo ese reglamento. Si nosotros vemos que la mascarilla está dañada, manchada o se nos dificulta la respiración a través de la mascarilla, debemos remover la mascarilla y eliminarla de forma segura y reemplazarla al tiro por una nueva. También nos debemos adherir a los protocolos para ponernos el EPP y quitarnos el EPP que son los guantes, la mascarilla, el protector facial, el gorro y el delantal que tiene que ser de manga larga en este caso. Debido a que el COVID-19 puede ser vulnerable a la oxidación, se le puede pedir al paciente que se enjualle con peróxido de hidrógeno al 1% o povidón al 2% como un enjuague preoperatorio. Aunque no hay estudios clínicos que digan que estos enjuagues pueden atacar al COVID-19, pero no está de más hacerlo como precaución. En cuanto a las radiografías dentales, la técnica tiene que ser la radiografía extraorales como las panorámicas y no las radiografías intraorales que son las que se mete la película dentro de la boca porque esta radiografía al introducirla dentro de la boca pueden producir secreción de salival y que el paciente tosa. Entonces, donde estamos con el tema del COVID-19 y el contagio es por gotitas, lo ideal es que sea radiografía extraorales. Reducir la producción de aerosol lo más posible ya que la transmisión del COVID-19 como decía yo es a través de gotitas. Entonces, como en este momento de COVID debemos preferir instrumentación manual. Usar goma dique en procedimientos que generen aerosol. La goma dique es la gomita verde que se ocupa para los tratamientos de endodoncia. Las piezas de manos con sistema antirretorno ya que estas pueden proveer protección adicional a la contaminación cruzada y preferir el uso de evacuadores de alto volumen. En este caso nosotros ocupamos generalmente, bueno, siempre el eyector que es la manguerita que se pone para sacar la saliva y cualquier secreción. El tema es que el eyector puede provocar reflujo como lo dije también con el tema de las películas dentales para tomar la radiografía y esto puede hacer que el paciente le dé reflujo y le dé tos, empieza a salivar más, entonces esta es una potencial fuente de contaminación cruzada. El otro punto es que la sutura sea de esas reabsorbibles. ¿Por qué? Porque al usar sutura reabsorbible no tenemos que citar al paciente a un control entonces no se va a ver expuesto a tener que salir nuevamente y nosotros como equipo dental tanto el dentista como la asistente en este caso que estoy hablando yo no nos vemos tan expuestos a tener que ver más cantidad de pacientes sino que sea como lo puntual. También minimizar el uso de jeringa triple ya que este puede crear gotas debido a la expulsión de aire forzada porque la jeringa triple cuando uno la aprieta claro, el aire es con mucha presión entonces esto puede generar el tema de las gotitas. Y en cuanto a los desinfectantes para la pieza de mar y la jeringa triple está el hipoclorito y el etanol que esto han sido reportados que reduce la contaminación viral en salpicaduras pero no está comprobado si es que reduce el tema de la contaminación en el COVID-19. Esa información todavía es desconocida yo creo que donde estamos con el tema ahora latente de COVID-19 van saliendo cosas nuevas cada día nos vamos entre comillas no perfeccionando pero vamos puliendo ciertas cosas y dándonos cuenta de que tenemos que ocupar diferentes tipos de desinfectantes y cosas para atender a los pacientes. Lo otro es que el tema de los protocolos y cumplirlos al pie de la raya yo encuentro que es súper importante como que generalmente uno de repente no sé no se pone el gorro pero o la mascarilla o cualquier o de repente uno tiene ciertas faltas pero con todo lo que está pasando a nivel mundial con la pandemia es súper importante adherirse al protocolo y ocupar los equipos de protección personal al pie de la letra. Y esta sería nuestra presentación con la Muriel ahí les dejamos las referencias bibliográficas y los enlaces de contacto que son las redes sociales el mail y los teléfonos. Cualquier que son los teléfonos.